La Patagonia Chilena Por la Patagonia Chilena, de verdad, conservación marina costera en áreas protegidas. La Patagonia Chilena es única, posee extensas áreas aún silvestres donde podemos encontrar gran diversidad de especies, cuencas de bosques primarios, grandes praderas, espectaculares ríos, turberas, glaciares, mares interiores, sorprendentes archipiélagos y una diversidad de culturas y pueblos originarios. Para conservar esta riqueza es necesario protegerla y en eso nuestro país ha avanzado mucho, pero aún quedan muchos desafíos para hacer de esta protección una protección efectiva. Damos inicio al último episodio de esta serie por la Patagonia Chilena, de verdad, un podcast producido por el programa Austral Patagonia que busca contribuir a la conservación de las áreas marinas y terrestres de la Patagonia Chilena. ¡Bienvenidos! Hoy estamos con David Tecklin, doctor en Geografía y co-director del programa Austral Patagonia de la Universidad Austral de Chile y Research Associate en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la misma Casa de Estudios en Valdivia. Y también nos acompaña Rodrigo Juque, biólogo marino, doctor en ciencias, investigador y fundador de la organización no gubernamental Centro Ballena Azul e investigador asociado del programa Austral Patagonia. Hola David, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la conversación. Hola Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos también. Hola, hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Comencemos. La Patagonia Chilena tiene un legado importante de áreas protegidas establecidas que es clave consolidar. Ejemplos son los parques y reservas nacionales que actualmente cubren el 51% del área terrestre, pero con grandes déficits históricos en la gestión. Y en cuanto a la protección en el mar, en el mes de agosto el programa Austral Patagonia presentó el libro Conservación en la Patagonia Chilena, evaluación del conocimiento, oportunidades y desafíos, donde destacan que el 41% de la superficie costero-marina está incluida oficialmente en alguna figura de protección, pero también señalan un conjunto de amenazas y desafíos. David, para que comencemos de lleno a lo nuestro, me gustaría que compartieras con quienes nos están escuchando cuáles son esas amenazas y qué falta para hacer de esa protección una realidad y proteger así su riqueza biológica y cultural para el futuro. Lo que descubrimos en el libro, lo que descubrimos allá, es una situación aún poco conocida en el país, que existe una porción muy relevante de la costa de la Patagonia, que está dentro del interior de parques y reservas nacionales, o sea, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y de ahí viene el dato del 41% con algún grado de protección, que es un dato que sorprende mucho a los actores que conocen la Patagonia en terreno. Y con buena razón, porque cuando uno está en el maritorio allá, hay poca diferencia hoy en día entre las áreas que están dentro y las áreas que están fuera de muchas de las áreas protegidas. Entonces, la gran necesidad es avanzar de esta situación de áreas que están declaradas en papel, pero aún sin conocimiento público y sin gestión. Ahora, con respecto de las amenazas, hay una serie de amenazas que se ha documentado en la investigación reciente que van en aumento rápido. Y esto, como suele ser el caso, tienden a potenciarse entre ellos, o sea, a crear efectos sinérgicos. Entonces, veamos aumentos en especies invasoras exóticas, problemas asociados con cambio climático, mucho aumento de tráfico marítimo y acuicultura intensiva, además de sobrepesca. Entonces, para ejemplificar esta relación sinérgica, el aumento de la temperatura del mar interior hace que estas aguas sean más vulnerables a la presión que viene de la contaminación de la samuricultura. Y esta última amenaza es lo que más preocupa hoy en día en la mayoría de la investigación científica. Rodrigo, hablando de amenazas, las ballenas hoy enfrentan una serie de problemas. ¿Puedes comentarnos qué está pasando en la Patagonia chilena? ¿Cuáles son específicamente la amenazas para los cetáceos? Sí, nosotros en la Patagonia chilena tenemos un gran regalo que en definitiva es una zona donde vienen las ballenas azules con sus crías a alimentarse, a cuidar a sus crías, enseñarles a dónde venir a alimentarse durante los veranos australes. Pero, efectivamente lo que indica David, respecto del incremento en el tráfico marítimo, los problemas asociados a la agricultura industrial, están afectando a las poblaciones. Ya tenemos casos de choques de embarcaciones con ballenas azules que llegan muertas a la costa, se encuentran flotando. Hace poco publicamos un estudio respecto de la impresionante vida que tiene una ballena azul en una semana, fue viralizado de cierta forma en Twitter hace un tiempo de todo lo que tiene que hacer una ballena para escapar de las rutas marítimas más importantes, eso en base a las investigaciones que hemos podido realizar con transmisores satelitales. Y efectivamente no es solo el choque y la potencial herida o muerte inmediata desprendido de ese evento, sino que también el incremento en el ruido submarino y en el estrés que tiene que estar sumido esta especie que es la más grande del mundo, el unícono de conservación marina. Sin embargo, nosotros fuimos capaces en la era ballenera de casi erradicarla del planeta. Y hoy por hoy tienen que lidiar con estos problemas. Ya sin perjuicio eso de el impacto, como bien dice David, el impacto sinérgico y acumulativo de una actividad industrial que lisa y llanamente no es compatible con áreas de conservación y que va deteriorando los ecosistemas de los cuales depende la ballena azul como ícono, pero en definitiva la ballena azul es parte de un ecosistema completo y o varios ecosistemas que son únicos en Patagonia. David, Rodrigo, hablemos del fortalecimiento del maritorio. Ustedes en el libro Conservación en la Patagonia chilena han destacado que además de las áreas marinas protegidas de distintas figuras, una porción importante del mar patagónico se encuentra en parques y reservas nacionales. David, me gustaría saber cuál es tu evaluación de la protección marina real en la Patagonia y cuán adecuada es la protección de los ecosistemas marinos. En primer lugar, yo creo que es destacable que hay una oportunidad aquí de una protección integrada marino terrestre a una escala muy importante para Chile, pero también a nivel mundial. Pero, como mencioné antes, hay una precariedad que hemos heredado, una precariedad histórica en la gestión de muy poca presencia en el mar de la conservación. Entonces, en primer lugar, lo que nosotros destacamos como programa es la necesidad de completar planes de manejo para todos los parques y reservas y particularmente en su porción de marinas. Y hay muchas áreas que llevan décadas sin contar con planes de manejo. Entonces, eso es un desafío mayor, pero es lo que permite avanzar con las otras dimensiones de gestión, como generar presencia de guardaparques, embarcaciones, monitoreo de las actividades que ocurran. Todo esto requiere primero que haya una resolución de plan de manejo y ese es el paso faltante para muchas áreas. Ahora, además de eso, este año hay un hito, un avance interesante con un acuerdo que se firmó entre CONAF, quien administra las áreas, y la organización Wild Aid, apoyado por nuestro programa, la organización Pew y otros, para generar un primer plan piloto de vigilancia costero marino en dos grandes parques nacionales. Y esto nos debería dar pistas acerca de cómo adaptar un sistema de monitoreo a estas condiciones muy específicas de la Patagonia. Rodrigo, para retomar algo que hablamos antes, hablamos de las ballenas. En algún momento se pensó que la ballena azul estaba condenada a la extinción. Sin embargo, hoy tenemos esperanzas y tú has identificado un refugio para ellas en la Patagonia chilena. Cuéntanos sobre este refugio o los refugios que tenemos en nuestro país para esta especie. Sí, sí, lo podríamos caracterizar como un refugio para esta especie, al menos en una parte de su ciclo de vida que es cuando se alimentan, que es meridianamente relevante. También hemos identificado que esta población que viene acá también se desplaza a Galápagos, eventualmente reproducirse, no sabemos dónde se reproduce la ballena azul, en ningún lado del mundo. Pero en particular, el tema refugial es más amplio que sólo para conservar a la ballena azul. Es una zona importante de alimentación y cuidado parental para la ballena azul. Pero lo que estamos viendo es que Patagonia, en definitiva, es un, en sus ecosistemas que aún se mantienen íntegro, es un sumidero de carbono, es atrapa de carbono, captura de carbono de la atmósfera y, en definitiva, Patagonia es un regalo para el mundo porque está con sistemas, ecosistemas operativos, la función de capturar el, el CO2 atmosférico es esencial, ¿ya? Y por eso tenemos una responsabilidad aún más grande nosotros, que tenemos que hacer que esos sistemas continúen haciendo lo que han venido haciendo por miles de años, ¿ya? No sólo son las ballenas importantes, ya como tales, desde la perspectiva de al defecar, fertilizan la capa donde llega la luz, la capa fótica que se llama, y producen mayor fitoplancton, que son las plantas del mar en definitiva, y comida del zooplancton y de los peces, y así se arma la trama trófica, sino que también albergan en su propia biomasa una cantidad impresionante de carbono por muchos, muchas décadas, más de 75 años, dice que se puede, puede vivir una ballena azul, yo pienso que puede ser incluso más, y varios procesos ecológicos en los que las ballenas están interviniendo, pero también están los fiordos, que son sistemas altamente eficientes para capturar y mantener a altas profundidades esta captura de carbono, y que por miles de años tienen una capacidad de retención de ese carbono, y es muy importante que el sistema de los fiordos siga operativo, lo mismo con las macroalgas, Patagonia es quizás uno de los refugios, de nuevo, más importante a nivel global de macroalgas, que son muy rápidos, de muy rápido crecimiento, y por tanto mucha captura de carbono y también, obviamente, emiten oxígeno, que es básicamente lo que respiramos nosotros. Entonces, la Patagonia con todos estos sistemas operativos, incluso en los campos de hielo y en todas las zonas aledañas a los glaciares, que se produce un fenómeno que de cierta forma amortigua el calentamiento de los cuerpos de agua y por tanto permiten que, o hacen que en definitiva nuestra Patagonia sea un múltiple sistema de captura de carbono, y eso tenemos que cuidarlo ahora ya, y a eso se le denomina refugios climáticos marinos. Muy interesante lo que nos cuentas, Rodrigo, porque además nos permite ver la Patagonia como una solución basada en la naturaleza para poder combatir el cambio climático, lo cual es muy interesante. David, nos gustaría hacerte una pregunta a ti en este momento. ¿Qué es lo que se requiere para que la protección en el mar sea efectiva, y en particular que sea efectiva en el maritorio de los parques nacionales y de las reservas nacionales? Lo principal que destacamos que se requiere, uno, es un reconocimiento público y aprecio que estas porciones de mar efectivamente son parte de nuestro sistema nacional de áreas silvestres protegidas. Es algo que ha faltado históricamente, ha habido ambigüedades, y estas mismas ambigüedades han dejado para la entrada de amenazas, como el crecimiento desmedido de la salmanicultura, dentro incluso de grandes reservas nacionales. Entonces necesitamos un reconocimiento de este mar desnaste, y necesitamos la colaboración de todas las instituciones públicas, no solo de la CONAF, quien la administra, pero también de todas las otras instituciones que tienen injerencia en el mar. Debería haber una coordinación entre ellos para lograr una efectiva protección de estas áreas, ¿verdad? Y por último, lo que falta es una inversión adecuada a estas grandes áreas. Imagina que hay un área combinado, Parque Nacional y Reserva Nacional, Cahuascar, en la región de Magallanes, que tiene el tamaño de Bélgica. Históricamente ha tenido un solo administrador guardaparque. Este muestra el nivel de debilidad histórica que tenemos en el sistema. Entonces yo creo que hay bastante conocimiento en el mundo científico ahora, y en los mismos administradores, acerca de cómo avanzar. El tema es invertir para que se logre una presencia efectiva allá en el mar. Rodrigo, hace un par de meses el gobierno anunció su intención de declarar un nuevo parque marino para Chile en un área clave para proteger el hábitat de la Ballena Azul, que es lo que estábamos hablando recién. Estamos hablando del parque marino Tik Tok Golfo Corcovado, ubicado en la ecoregión Chiloé-Taitao. ¿Puedes comentarnos qué características tiene esta zona y su relevancia para la Ballena Azul y la importancia de decretar estas áreas como zonas protegidas? Sí, fue una muy buena noticia. Es una de las áreas de alimentación de la Ballena Azul, pero no solo eso. Bahía Tik Tok, porque estoy inmediatamente en el Golfo Corcovado, inmediatamente afuera de Bahía Tik Tok, pero adentro de Bahía Tik Tok hay un sistema fluvial, hay fiordos, etc. Esa zona tiene una diversidad muy importante de ecosistemas que es altamente relevante cuidar. Hay incluso una sardina que tiene una diferenciación genética de la que se pesca y casi como que es un pequeño micromundo esa bahía preciosa, además, en el límite ahí de la región de los lagos con Aysén. El asunto de Tik Tok es un maravilloso primer paso, pero nosotros sabemos, eso no va a resguardar el área de alimentación de la Ballena ni tampoco va a cuidar todos los refugios climáticos que tenemos que primero identificar y luego cuidar. Hay algunas áreas protegidas, como bien dice David, necesitamos implementar, o sea, primero desarrollar los planes de manejo y después ponerlos en marcha, para eso se requiere financiamiento, no puede ser que un solo guardaparque tenga que estar a cargo de un país, o sea, de la superficie parecida a un país completo. Entonces, es un buen primer paso, pero ya desde la perspectiva de la historia de vida una ballena que come entre dos a ocho toneladas de krill al día, las ballenas no tienen un solo punto de alimentación, se van desplazando según esté la disponibilidad de alimentos y así ha funcionado por mucho tiempo. Es un buen primer paso, espero que la bahía completa de Tik Tok también sea protegida y así vayamos empezando a nosotros a cuidar estos últimos resguardos de la biodiversidad y de sistemas, ecosistemas altamente importantes que nos dan soluciones basadas en la naturaleza que no nos hemos dado cuenta todavía, que ni siquiera sabemos dónde están todos ellos, pero tenemos que empezar a cuidarlos ya, porque ya se dio mucha carta blanca a la industria salmonera en particular, y ahora tenemos que empezar con una carta blanca de protección del ecosistema, porque estamos muy atrasados en eso. Rodrigo, David, usted hablaba de este ejemplo del guardaparque, un guardaparque para una zona inmensa, y eso tiene que ver con, finalmente, los presupuestos anuales destinados a áreas protegidas, que es nuestro último tema para ir cerrando este episodio. Si bien en la Patagonia se ha avanzado mucho, como dije, la declaración de áreas protegidas, y a nivel internacional es reconocido por su liderazgo en la materia, nos quedamos muy atrás en temas de gestión y financiamiento. De hecho, las estadísticas muestran que Chile es uno de los países que invierte menos en conservación de la biodiversidad a nivel mundial. Incluso este 2001, Chile está enfrentando el reto de conservar sus áreas protegidas con un presupuesto menor que años anteriores. David, la pregunta es la siguiente, ¿cómo afecta esta reducción anual de presupuesto a la conservación de áreas protegidas de la Patagonia? ¿Y qué otras brechas también existen aparte de esta? Efectivamente, lo que hemos visto en el presupuesto nacional en los últimos años, no solo este año, sino en los últimos años, es una tendencia a la baja, que es una situación casi incomprensible, considerando lo que acabas de plantear, de que ya estamos en un nivel muy bajo por los estándares internacionales, inversión en biodiversidad, y tenemos grandes déficits en la gestión de las áreas. Eso es difícil de explicar. Ahora, hay algunas cosas positivas que se ven en el horizonte, como por ejemplo, hay un proyecto de ley en el Congreso actualmente que debería de ser aprobado, facilitar las donaciones de privados hacia la conservación del medio ambiente, además de otras causas, como la salud, etc. Este podría mejorar un poco el flujo desde el lado privado, pero lo fundamental es lograr equilibrar un poco, balancear el aporte fiscal a las áreas protegidas. Y un problema también histórico que hemos visto en el SNASPE es que la mitad de los pocos fondos que hay vienen de los visitantes de las áreas. O sea, está pagado por turismo, y todos hemos visto, hemos sido testigos de lo que ha pasado con el turismo en los últimos años, durante el periodo de la pandemia. Este como ejemplifica los peligros de descansar tanto en esta generación del autoingreso, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo es el llamado a todos, a la ciudadanía, a todos los involucrados, de presionar para que nuestros sectores políticos dan la importancia necesaria a las áreas protegidas y aumentan el presupuesto nacional, ¿verdad? Y que tengan un plan financiero a largo plazo, ¿verdad? de cómo vamos arreglando esta situación que tiene déficits históricos. Y también quisiera destacar que esta situación de baja inversión en la conservación no solo afecta al SNASPE, ¿verdad? Y a los parques y las reservas, sino que hay una serie de otras figuras en el mar que podrían ser complementarias. Formas complementarias de conservación que aumentan el área protegido, que conservan ecosistemas que están fuera de los parques. Y esto en particular en la Patagonia son los espacios cotero marino de pueblos originarios y los áreas de manejo bentónico de la pesca artesanal. Y si uno mira la situación de los empos, de los espacios cotero marino de pueblos originarios, tienen cero financiamiento. Entonces, están aún en mayor desventaja en relación a los parques y reservas y otras áreas. Y nosotros consideramos que una poca inversión allá, en la gestión, podría tener una alta rentabilidad, ¿verdad? Un alto retorno. Y entonces tenemos, estamos haciendo el llamado también a pensar creativamente en cómo logramos un sistema efectivo de conservación con financiamiento público y privado. Muchas gracias, David, especialmente por tu última respuesta que ilustra mucho el camino por el cual tenemos que seguir. Muchas gracias también a ti, Rodrigo, a ambos por acompañarnos en este último episodio del podcast del programa Mostrar Patagonia, por la Patagonia chilena de verdad. Le agradecemos a todos quienes nos escuchan su interés por informarse acerca de la importancia de la conservación de las áreas marinas y terrestres de la Patagonia chilena y esperamos que siga así. Soy Matías Rivas y esto fue por la Patagonia chilena de verdad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.